en que lo que bienvenido nuevamente a tus programas favoritos o sobre esta music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores en este caso yo vengo a hablarte una buena noticia que está pasando con un rapero dominicano y sobre Buloba family el cual pues acaba de alquiler un nuevo Ferrari del año dos mil veintiuno valorado en más de cuarenta y cinco millones de pesos aquí te traigo yo los videos y todos los detalles referente a esa nueva montura señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan también un breve mensajito para esos usuarios que 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 siempre me viven escribiendo mensajes bonitos y que me viven me viven diciendo sos ahorita cuáles son los proyectos que vienen recuerden que ya yo le he dicho en algunos videos que estamos preparando eh no es no nuestro espacio para trabajar con el equipo nuestra cabina eh nuestra radio personal nuestra cabina donde estaremos con el equipo de esos ahorita en ese radio estaremos también haciendo entrevistas y también venimos con nuevos proyectos nuevos nuevos programas nuevos segmentos o sea venimos con muchas cosas buenas la gente que han confiado y han creído gracias por ese apoyo por ese cariño eh viene muchas cosas positivas de mí y de mi equipo para ustedes vamos con las noticias y sobre todo gracias a Dios por las oportunidades que me brinda de estar cada día con ustedes miren señores Bulova es uno de los artistas que ya tiene más tiempo en este negocio pero también es uno de los artistas que más ha generado ingresos Bulova desde mayormente sus inicios se ha venido manejando sin eh sin compañía se maneja solo él Bulova el único sello que yo tenga conocimiento que representó en un inicio fue el admin cuando él se llamaba la compota la compota era que le llamaban luego se cambió el nombre a Bulova Bulova un tigre que ha hecho grandes colaboraciones con artistas internacionales ha tocado mucho party ha hecho muchas giras me tiene pegado muchísimos temas tanto en rap como en dembow y eso le ha conllevado a que su cuenta de banco pues crezca y él pues adquiera pues grandes cosas él ya tenía un Ferrari que era un poquito atrasado pero es un Ferrari para ese par de pesos pero vemos ahora que él sorprende con esta nave señor Ferrari del año 2021 aquí te traigo todos los detalles mira el video él presentando su vehículo pero como así que se llévese también bien 2 bueno como es uno de bolo de ferrari es ferrari y me choro y dime Wow, muy dura la nueva máquina de Buloba, de verdad que sí, muy dura, muy dura, me gusta el crecimiento que están obteniendo los muchachos del patio, miren esa planta, señores, miren, que Dios se la bendiga mucho, uff, convertible, Ferrari convertible, una planta, aquí tenemos varios de las especificaciones que el mismo Buloba publicó referente al Ferrari, el Ferrari es un 448 Spyder, dice, la ventana descapotable del 488 también se comercializa en Argentina, este en el caso su valor asciende hasta los 795 mil dólares, no te sabes cómo está el dólar aquí, en el cálculo, se trata de la Spyder más potente jamás contribuida por la marca del caballino rampante en su historia, o sea, el Ferrari más potente que se ha creado en este momento, lo tiene Buloba, así que bendiciones para Buloba, porque esto es un logro, señores, sacas un millón de dólares, los tigueres se están poniendo a nivel de verdad que sí, que Dios les dé muchas bendiciones y muchas bendiciones a los globos para que sigan disfrutando y sigan cosechando los frutos de sus trabajos a lo largo de todos estos años, pero nada, yo quiero que tú que estás viendo este video se hace granulado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente, que tú opinas sobre la nueva máquina de Buloba Farmer, me lo dejas saber aquí, en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca, pero que nunca en la vida se me olvide, que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal de Jabriel y disfrute de su éxito titulado Trastorno, este menor tiene la calidad para representar a nivel mundial, apóyalo bueno, apoya a Jabriel